El plan de Dios original para poder reconocerlo y engrandecerlo no es por medio de ver milagros sobrenaturales, ese no es el plan. El plan es que por medio del día a día y de los milagros que están ocultos naturalmente puedan ustedes los seres humanos ser capaces de creer en mí y de sentirme en el planeta tierra. El plan de Dios no es que cuando veas un milagro sobrenatural digas wow Dios mío, sino el plan de Dios es que seas capaz de ver los milagros envueltos en la naturaleza todos los días de tu vida. ¿Por qué a veces perdemos la brújula y no reconocemos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es un milagro? Gracias por ver el video.